Vuelve River, domina la pelota, Benavides, si quiere le pega, Benavides, Benavides se enganchó, fue hasta el fondo, se entró, Busto no pudo, Sosa, Baloges, tardó Baloges, la pelota le queda a Sosa, le erraron, carro, gol, gol, de la TTT, gol, gol, de TTT, lo hizo Rodrigo Garro otra vez, otra vez el zurdo, el mejor de Talleres, para poner el primer gol del partido, no la sacaba nunca la gente de River, no la sacó nunca el equipo millonario, ahora está ganando merecidamente Talleres, con el gol de Garro, parecía que casi que hasta se lo hizo River el gol, señoras y señores, Talleres dice que River, ahora pierde, pierde el campeón, lo gana Talleres, 1 a 0, así es efectivamente, bueno yo creo que los cambios de De Michelis tienen que ver, también para mí es para exponer jugadores, para exponer a algunos de los muchachos del banco, para decir a los dirigentes, muchachos acá necesitamos por lo menos recambio, tenemos un gran once pero necesitamos recambio porque no se gana la Copa Libertadores de esta manera, y bueno, ha ganado Talleres, que está en octavos de final, River que venía de ser campeón, ya la Copa Argentina no es para el equipo millonario, veremos qué pasará en la Copa de la Liga, cómo jugará River en la Copa Libertadores de América, por el campeonato tendrá que enfrentar a Rosario Central, el día domingo, poco importa, es un partido de poca monta, el de Central, el que importaba por supuesto era el del día de hoy, bien ganado por Talleres, y ha ganado el elenco cordobés, pero que deja muy en claro que River necesita futbolistas de recambio, de jerarquía, alguno fin de ciclo desde ya, pero bueno, gracias querido Nico.